Buscaban a los hijos de Cristina Cicadista durante un allanamiento a una residencia de Huehuetenango, pero la sorpresa de los investigadores fue que allí distribuían droga y mantenían una fuerte suma de dinero en moneda extranjera. Una pareja fue capturada. En horas de la mañana de este viernes, fiscales del Ministerio Público allanaron una vivienda ubicada en el kilómetro 328 de la ruta interamericana en la colonia Santa Fe en Camoja Grande, la democracia Huehuetenango. Según investigadores, en la casa se encontraban los hijos de Cristina Cicadista. Sin embargo, el resultado fue negativo. Evidentemente, había una niña y un niño. Sin embargo, no presentaban las características de los niños que nos van buscando. Se sentaron los certificados de nacimiento. Para sorpresa de las autoridades, al registrar la vivienda, localizaron 13 kilos de cocaína y dinero en moneda extranjera. Además, incautaron dos vehículos y capturaron a Freddy Rolando Cano Aldana, de 31 años, y a Delia García Gómez, de 22. El delito de estos casos es tráfico, almacenamiento de drogas, fármacos y estupefacientes. Además, lavado de activos por la presencia de dinero sin justificar. Esos son los que dijéramos en principio los dos delitos naturales de acuerdo a los hallazgos. Según el secretario general del Ministerio Público, la Fiscalía Especial, que investiga el caso de Cicavisa, ha allanado alrededor de 60 viviendas en busca de los menores. Con imágenes de Giovanni Sosa y Alexandreu, reportó para Noticiete, Dulce Rivera.